La pared se rompió. Se está escapando el gas de Sipas a Carlos, a los niños, se está escapando el gas. Se está escapando el gas de Sipas a Carlos, a los niños, se está escapando el gas de Sipas a Carlos. Se está escapando el gas de Sipas a Carlos. Se está escapando el gas de Sipas a Carlos. Se está escapando el gas de Sipas a Carlos. Se está escapando el gas de Sipas a Carlos. Se está escapando el gas de Sipas a Carlos. Se está escapando el gas de Sipas a Carlos. Se está escapando el gas de Sipas a Carlos. Se está escapando el gas de Sipas a Carlos. Se está escapando el gas de Sipas a Carlos. Se está escapando el gas de Sipas a Carlos. Se está escapando el gas de Sipas a Carlos. Se está escapando el gas de Sipas a Carlos. Se está escapando el gas de Sipas a Carlos. Se está escapando el gas de Sipas a Carlos. Carajo Puta madre Esto nos levantamos Amos ser mexicanos Uy cabrón